¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, niñas y niños? Espero que muy bien. Oigan, estamos listísimos, la maestra Ramona y yo, para comenzar con nuestra clase de inglés. Pero antes, necesitamos quitarnos el cubrebocas, ¿cierto? ¡Así es! Vamos a removerlo por la parte de las orejas y después lo doblamos con mucho cuidado de no tocar la parte del centro, ¿eh? Y así lo vamos a colocar dentro de nuestra bolsa. ¡Ahora sí, estamos listos para una clase más aquí en Aprende en Casa 2! ¿Cómo está, maestra Ramona? I am fine. ¿Cómo estás, Pepe? I am very good. Thank you very much. Very good. ¡Hola, chicas y chicas! ¿Estás listo para una nueva clase de inglés en Aprende en Casa 2? ¡Sí! Ok, sí, estamos listos. ¡Estamos listos! ¡Muy bien! I have a question. Tengo una pregunta. Are you taking good care of yourself? ¿Se están cuidando bien en este tiempo? ¿Qué les parece si escuchamos una cápsula que nos da información de cómo cuidarnos? ¿Qué te parece, Pepe? A ver, vamos a verla. No, don Leopoldo. Keep your distance. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. Keep your distance. O sea, hágase para allá. Mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo. Sí, con todo gusto. Vámonos. Así. El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato. Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. ¡Perfecto, Maestra Ramona! ¿Pusieron atención en las recomendaciones de cuáles te acuerdas, Pepe? Keep your distance. Mantener la distancia. ¿Cuál otra? Wear a mask. ¡Cierto! Eat healthy food. Very good. And... Wash your hands. Lava bien tus manos. Por cierto, ahora que dijimos wash your hands, me acordé que hay una persona que es especialista en lavarse las manos. ¿Quiere conocerlo? Claro que sí. Se llama Ajo. ¡Listo! ¡Vamos a verlo! ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchísimas gracias, Ajo Listo. ¿Recuerdas a mi amigo Nicolás? ¿Se acuerdan de mi amigo Nicolás? Él quiere decir algo a ti. Les quiere decir algo. Él quiere decir hola. Los quiere saludar. Vamos a escucharlo. Hola, mi amigo. Hola, mis amigas y amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Estoy feliz hoy con mi bat y mi nuevo sombrero. Oh, acabo descubrí que bat y hat rime. Yo acabo de descubrir que bat y hat riman. Porque terminan con el mismo son. Porque terminan con el mismo sonido. Teacher Ramona. Maestra Ramona. ¿Por qué no te enseñas a tus alumnos? ¿Por qué no te enseñan a tus alumnos? ¿Palabras que riman mientras yo juego con mi bat? See you later. Hasta luego. Adiós, Nicolás. Bye. Adiós, Nicolás. Gracias por venir. That's a good advice. Es un buen consejo que me acaba de dar, Nicolás. I'm going to teach you words to rhyme today. Les voy a enseñar palabras que riman hoy, Pepe. Palabras que riman. Exactamente. And to understand this topic better, let's watch this video. Para entender este tema mejor. ¿Qué te parece si vemos este video? Vale. Jochebed and Her Pets by Ramona Aguilar. This is a girl. Her name is Jochebed. She sits on a bed. Esta es una niña. Su nombre es Jochebed. Ella se sienta sobre una cama. Ella tiene un gato que usa un sombrero. She has other pets, too. A dog, a parrot, and a hen. Ella tiene otras mascotas también. Un perro, un loro, y una gallina. The dog sits on a log. El perro se sienta sobre un tronco. The parrot sits on a carrot. El loro se sienta sobre una zanahoria. The hen sits on a pen. La gallina se sienta sobre una pluma. The cat sits on a mat. El gato se sienta sobre un tapete o alfombra. The cat says, Oh, a rat. I see a rat. El gato dice, Oh, una rata. Yo veo una rata. The cat with the hat chases the rat away. El gato con el sombrero ahuyenta a la rata. Hooray, Jochebed says to the cat. Hurra, Jochebed dice al gato. Your work is done. Let's have some fun. Tu trabajo se ha terminado. Divertámonos un poco. Ay, claro, maestra. Ya entendí. Al igual que en el español tenemos palabras que riman, lo mismo sucede en el inglés. Así es. Did you like the story? ¿Les gustó a ustedes la historia? ¿Te gustó a ti, Pepe? Me gustó mucho. Very good. Now I'm going to ask you some questions. Les voy a hacer algunas preguntas. Did you pay attention? ¿Ustedes atención, Pepe? Now, where does Jochebed sit? ¿Dónde se sienta Jochebed? Jochebed sits on a bed. Very good. Now listen. Jochebed, bed. They rhyme because the N with the same sound. Riman porque son palabras que terminan con el mismo sonido. Okay, now what does the cat wear? ¿Qué usa el gato? Un sombrero. Very good. The cat wears a hat. Okay. Cat. Hat. Do they rhyme? ¿Será que termina con el mismo sonido? Sí. Yes, they do. Very good. Now, where does the dog sit? ¿Dónde se siente el perro? Ay, yo me acuerdo. Se sentaba en un tronco. ¿Se acuerdan? Very good. The dog sits on a dog. And now, where does the hen sit? ¿Dónde se sienta la gallina? Hen. La gallina se sienta en una pluma. Very good. Excellent. The hen sits on a pen. Very good. And where does the cat sit? ¿Dónde se siente el gato? Era una alfombra. Very good. On a mat. The cat sits on a mat. ¿El gato se sienta sobre un tapete o una alfombra? Very good. To help you understand better, where's the rhyme? Para ayudarles a entender mejor las palabras que riman, vamos a ver estas tarjetas. Okay, now, and pay attention to the ending of each word. Y pongamos atención en la terminación de cada palabra. Jock a bed. Jock a bed. Now, listen and repeat. Escucha y repite conmigo. Pepe, tú puedes ayudarles a las niñas y los niños allá en casa a repetir también, ¿verdad? Jock a bed. Jock a bed. Very good. Bed. 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 Very good. Cama. Okay, now, let's go to the next one. Cat. Cat. Gato. Hat. Hat. Very good sombrero. So they rhyme because the N with the same sound. Ellas riman porque terminan con el mismo sonido. Now, let's look at the other ones. Vamos a ver estas. Okay. Hen. Hen. Gallina. Hen. Hen. Pen. 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 Pluma. Okay, do they rhyme? Yes, they do. Yes, they do. Very good. Okay, now, parrot. 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 What's a parrot, Pepe? Parrot es un loro. Very good. And carrot. 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 Zanahoria. Carrot. Parrot and carrot. Very good. Parrot, carrot. They rhyme. And now, let's look at these ones. These are the last ones. Okay? Now, dog. Dog. Log. Log. They rhyme. Dog. Dog. Log. Log. Listen to the sounds. Mat. 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 What's a mat, Pepe? Mat es una alfombra. O un tapete. Very good. Mat. And cat. Cat. Gato. Very good. Cat. Excellent. Okay. So, how do we know the words rhyme? ¿Por qué sabemos que las palabras riman, Pepe? Porque suenan similar y terminan muy parecido, ¿cierto? Very good. Okay. ¿Qué les parece si escuchamos la cápsula de la maestra Rosalía que nos va a explicar más sobre las palabras que riman? Hola. ¿Cómo estás? Soy Rosalía. Vamos a practicar inglés. Hello. I'm Rosalía. Let's practice English. Hoy, te voy a platicar de palabras que riman. Es decir, suenan similares. Vas a ver. Empecemos en español. Today we're going to talk about words that rhyme. These are words that sound similar. Let's start in Spanish. Casa. Taza. Casa. Taza. En español riman. En inglés, no. Casa and taza rhyme in Spanish. But in English, house and cup, no. They don't rhyme. Vamos a ver con los nombres. Eso suena divertido. Let's see with names because that sounds like fun. Yo soy Rosalía. ¿Qué rima con Rosalía? Alegría. Rosalía. Alegría. My name's Rosalía, but I cannot find something in English that rhymes. Another one in Spanish. Hay va otra en español. Gato. Pato. Gato. Pato. Como ves, hay palabras que riman en español, pero no riman en inglés. As you can see, words that rhyme in Spanish don't necessarily rhyme in English. Cat. Cat. Hat. Cat. Hat. Gato. No rima con sombrero. ¿Verdad? Otra en inglés. Another one in English. Bed. Red. Bed. Red. Cama no rima con rojo. Cama and rojo, they don't rhyme. Ready for another one? ¿Estás listo para la próxima? Tú trata de pensar ahora qué palabra puedes encontrar que rima. House. ¿La encontraste? House. Mouse. Did you get that word? House. Mouse. Ahora hablemos de la familia. Brother. Mother. Brother. Mother. Pero hermano y mamá no riman en español. Brother and mother don't rhyme in Spanish. Ahora te voy a enseñar cómo puedes asombrar a tu familia con un poema en inglés cortito, fácil y que rima. Now I'm going to tell you how to create a very short poem in English that rhymes. I have a cat. I have a hat. I have a cat. I have a hat. Y lo podemos cambiar. My cat has a hat. My cat has a hat. ¿Qué te parece? Encontramos hasta una variación. And we found a similar one. Espero hayas disfrutado tu práctica de inglés. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego. That was all for this one. See you next time. Keep safe. Bye. Gracias, Maestra Rosalía. Cada vez me va quedando más claro esto de las rimas en inglés. Good. Very good, Pepe. You are a good student. Eres un buen alumno. Yeah. Como las niñas y los niños en casa. Okay. Pepe, do you remember? ¿Te acuerdas? At the end of the story, al final de la historia, Jocabet said, Your work is done. Let's have some fun. Jocabet dijo al gato, Tu trabajo se ha terminado. Ahora, libertámonos un poco. Cierto. Eso decía al final. To celebrate the victory of the cat. Para celebrar la victoria del gato, ¿Qué crees que hizo, Jocabet? ¿Qué hizo? She brought a magic box. Ella trajo una caja mágica. ¿Una caja mágica? Yes, this is a magic box. Ah, ¿y es esta? ¿Pero qué crees? There is a surprise in here. Hay una sorpresa aquí dentro. Muy bien, pero ¿qué será? Ustedes, ¿qué creen allá en casa? ¿Qué es, maestra? We have to discover the words that rhyme with her pets. Tenemos que descubrir las palabras que riman con las mascotas que ella tenía. And we, when we have finished, cuando hayamos terminado, then we can open the magic box. ¡Perfecto! Entonces, vayamos a hacer esta actividad. Ustedes hay en casa y yo aquí me van ayudando para descubrir este secreto que ronda en la caja mágica. Yo ya quiero saber qué es. Ok, now let's start. Now, what rhymes with... This is a kid. This is a parrot. ¿Recuerdan que una de sus mascotas era un parrot? Es un loro. What rhymes with parrot? Parrot. ¿Será que rima pen? Or carrot? ¿Qué dicen allá en casa? A ver, vamos a ver. Parrot, pen. Parrot, carrot. ¿Es esa? Carrot, carrot. Esta la vamos a girar para allá, para que solamente quede carrot and parrot. Ok, let's go to the next one. ¡Qué emoción! Lo estamos logrando, equipo. Hen. ¿Recuerdas que ella tenía una gallina como mascota? What rhymes with hen? Matt or pen? Muy bien. Veamos. Hen y mat. Ustedes ya lo descubrieron, ¿verdad? Pero, ¿qué tal? Hen y pen. And pen. Very good. Hen and pen. Pen and hen. Esta la giramos porque no rima con hen. ¿Cierto? Ok, let's go with the next one. This is a cat. What rhymes with cat? Cat and hat. Matt or log. Ay, pero hat no está en nuestras opciones. A ver, vamos. Ay, sí estaba. Ahí está. This is a surprise. Claro, me encanta esta caja mágica. Ok, cat rhymes with hat. Hat. Very good. Ok, do you remember the other pet? ¿Recuerdas la otra mascota que ella tenía? Era un perro, ¿cierto? A dog. A dog. So, what rhymes with dog? Dog. Carrot or log. Dog and carrot. O dog. ¿Ustedes ya descubrieron? Sí. And log. Cierto, tienen razón. Log. Dog, excellent, good job. Lo hicieron muy bien. Now it's time to open this magic box. Ahora ha llegado el momento de abrir esta caja mágica. Qué emoción, maestra. Ok. What's in here? ¿Qué hay en la caja mágica? What's in here? Let's see. Oh. What is it? A hat. A hat. Ah, and this is a hat for Pepe. Yeah. Congratulations. Felicidades. Lo lograron. Well done. Bien hecho. Ok, Pepe. ¿Ya te quedaron claras las rimas? Me quedaron clarísimas, maestra. Ok. ¿Qué te parece, Pepe, si ahora escuchamos una canción que habla también sobre rimas? Perfecto. ¿Están listas? ¿Y listas? ¿Y listas? The cat sits on a log. Where does the parrot sit? The parrot sits on a carrot. Where does the hen sit? The hen sits on a pen. Where does the cat sit? Hi everyone. What does the cat wear? The cat wears a hat. Where does the dog sit? The dog sits on a log. Where does the parrot sit? The parrot sits on a carrot. Where does the hen sit? The hen sits on a pen. Where does the cat sit? The cat sits on a mat. ¡Qué padre canción, maestra! Muy bien. ¿Les gustó a ustedes también? Muy bien, Pepe. Ahora vamos a jugar. Sí. Aquí tengo unas tarjetas. Escoge una. Escoge una. A ver. Very good. Now, you are going to look at the word. Pon atención en la palabra. And you are going to toss the ball. Vas a lanzar la pelota a la palabra que rima. ¿Qué te parece si nos ponemos de lado? ¿Sale? Para que tú puedas ver y lanzar la pelota. What word rhymes with pen? ¿Qué palabra rima con pen? Ustedes le pueden ayudar a Pepe. A ver, ayúdenme. ¿Qué palabra rima con pen? ¿Se acuerdan qué animal rima con pen? ¡Gallina! Tienen razón. Muy bien. Hen. Pen and hen. Vamos a buscar hen. ¿Dónde está hen? Hen. ¡Ah! ¡Ya la vieron! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahí está. Y... ¡Ah! ¡Perdí! ¡No puede ser, maestra! Pen. Ok. Ahí está. We are going to help him. Le vamos a ayudar. ¿Ok? One more time, Pepe. This is your chance. This is the last one. Sale. Ok. Ahora, es muy importante que ustedes, en su cuaderno, estén escribiendo las palabras que riman. Ok. Vayan escribiendo estas palabras que dimos. Anótenlas en su cuaderno y pueden hacer un dibujito de las palabras que riman para que puedan entender de qué se trata. Ok. Y ahora, esta. What words rhyme with log? Log. Log. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se acuerdan? Log era tronco. ¿Qué animal rima con log? ¡Exacto! Perro. Dog. Dog. Ok. Where is the dog? Dog. Dog. Ok. ¿Dónde está? Dog. Where is the dog? There is no dog in here. Ok. Pick another one. Ok. Tienen razón. No está el perro. Vamos a ver. A ver. ¿Qué tal está? Carrot. Carrot. What rhymes with carrot? Carrot. ¿Se acuerdan? ¿Ya escuchaste, Pepe? Dijeron allá. Sí. Perrot. Ese, perrot. Muy bien. Vamos a echarlo. Perrot. Ay, repasé. Desayuné muy bien. Perrot. Very good. Muy bien, Pepe. La clase se ha terminado, Pepe. No, maestra, pero todavía nos faltan más palabras que riman. Pero en casa pueden seguir trabajando, Pepe. Con estas mismas palabras, ¿cierto? Con estas mismas palabras. Y for now, the class is over. La clase se nos ha terminado. ¿Qué les parece si invitamos a Nicolás para que se despida de nosotros? Claro que sí. Nicolás. Hola, Nicolás. Hola, Nicolás. Teacher Ramona. Maestra Ramona. I was listening to you while I was playing with my bat. ¿Yo la estaba escuchando mientras yo jugaba con mi bat? Now I know that bat not only rhymes with hat, but also with cat and rat. Ahora sé que bat no solo rima con hat, pero también con cat y rat. Estoy tan contento que ahora sé varias palabras que riman. See you later, my friends. Hasta luego, mis amigas y amigos. See you later, teacher Ramona. Hasta luego, maestra Ramona. Adiós, Nicolás. Maestra Ramona, ¡qué padre! Hemos trabajado con palabras que riman en inglés y aparte las pudimos encontrar en un cuento y después pudimos jugar con ellas y hasta una sorpresa nos trajeron como este lindo sombrero y conocimos a Nicolás. Hicimos muchas cosas hoy. Ajá. Nos divertimos. Exactamente. Muchísimas gracias, maestra Ramona, por esta clase. You're welcome. De nada. A nosotros todavía nos quedan palabras por jugar y ustedes en casa también pueden encontrar sus propias rimas. Pero, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado con el tema Palabras que riman de la asignatura de Lengua Extranjera Inglés. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con Matemáticas. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Goodbye! Pero antes a movernos, ¿no, maestra? ¡Vamos a movernos! ¡Vamos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Haga un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx